Sexy Lady Yeah, it's right my money Marimi, Marimi Bendito de la que la quiero, mucho lo hay Marimi, Marimi So, Calera Boy Marimi, Marimi Tiene pena con el control Tantarnatch H-Mont Production Es una pena que no puedo usar Puedo, puedo El tiempo pasa y no va pa' atrás Love me, love me, yeah Because I love you, love you, yeah Because I love you, baby Yeah, chica linda Quiero hacer historia contigo, ah Quiero que nos llamen por ahí, por allá Y digan que estamos juntos Yeah, sé que no es fácil Hay mucha gente que van a hablar Mucha gente va a criticar Mucha gente va a decir que no está bien Pero me confío Yo te confío Dame esa confianza Pasemos las cosas que nos dijeron antes Dame esa confianza Eres tú, yo soy yo Pasemos de estos putos comentarios Esta gente no vive good Para estar good Tienen que hablar de tú y yo Somos especiales Good matinales Canales Pillar señales Sueños cumplidos Tú y yo Wake up in the morning Tú y yo No les escuches más Ellos hablan mal Pero no saben de qué soy capaz Viajes a Malibu Conociendo a personas como Miribu Ey, baby, ven Acércate No es un sueño Es real life Es Miribu Es tu cuñada Es Longo Juan Es Azab Kevin Es mi familia Es la tuya Son mis amigos Es dueño del más Es Chema Boss Es Nairos Tino B Love me Love me Yeah Love me Love me I know the wonderful you love me I know the wonderful you love me I know say you love me Baby, me I know say you love me Yeah Give me the ginger Give me ginger Anything you want go buy Yeah If you show me better love Bad man, me I go show you better love Baby, me I know the lie Anything I be do for you Baby, me I know the lie Nobody know the kids like you Baby, me I know the lie Baby, me I know the lie I know who you love me Yeah Standard night Thank you for this man Yeah Miggi Boy, se lo sabes por qué hacemos esto, man Luca Toni Jordi Roque Jordi Elagio Love me Oh Uh We It 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 You It It Till Of Nut It It